hola qué tal gente cómo estamos bienvenidos de vuelta hoy os traigo la última misión oculta del fuerte meropide esta es muy muy rápida más rápida incluso que las anteriores si cabe básicamente tenemos que venir al teleport del fuerte acordaos que para que se activen estas misiones tenéis que irlas completando en orden así que echarle un vistazo a mi lista de reproducción y también en alguna de ellas quizá tengáis que esperar al reseteo diario pero bueno vais probando y al final se os terminan apareciendo sí o sí bueno cuando estéis listos nada más salir del teleport giramos a la derecha y lo que vamos a hacer es muy sencillo venimos por aquí y donde están forman email head de hecho están charlando bueno están interpretando mejor dicho lo que vamos a hacer es sentarnos aquí presentamos y automáticamente empieza la quest bravo bravo magnífica interpretación sois unos fieras a ver qué más tienen que decir ya lo tenemos la vida en el fuerte meropide la formación de un actor perfecto 20 pelotos por la cara y ya estaría gente espero haberos ayudado y nos vemos en la próxima